Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Con una delegación formada por 19 atletas, cuatro entrenadores, un médico, jefe y subjefe de delegación representarán un país que cree en los valores inclusivo, respeto e igualdad. Cada uno de ellos, desde los atletas, entrenadores y todo el equipo de apoyo, simboliza el esfuerzo y dedicación que nos impulsa a superar barreras y límites, demostrando que el deporte tiene poder para transformar vidas. Quiero expresar un agradecimiento especial a nuestro amigo Yamil Bukele, quien nos ha dado, nos ha brindado su apoyo de una forma incondicional desde que él no había llegado todavía al Instituto Nacional de los Deportes. Desde antes lo molestaba mucho y lo sigo molestando. Él nos ha dado, nos ha proporcionado los boletos aéreos y uniformes de presentación. Este es el uniforme que ellos llevarán cuando les pongan las medallas, Yamil. Con esto van a ellos a recibir su medalla, primero Dios que la traigamos. Toda la delegación tiene un compromiso con el deporte y usted es un ejemplo de la inclusión y un ejemplo en el deporte para toda una nación. También quiero agradecer al Ministerio de Turismo por donar tan hermoso uniforme de desfile y de uso diarios y otros utensilios que ocuparán nuestros atletas. Lucirán con mucho orgullo representando a nuestro país. A los patrocinadores que han creído en nuestro programa, INDES, Ministerio de Turismo, Comité Olímpico, Herbalay y Centro de Habla Hispana, gracias a todos ellos por su apoyo invaluable. A las familias por confiar en nosotros, que siempre están pendientes de sus hijos, a todas las actividades y entrenamientos para que ellos puedan superar sus mismas límites que la sociedad los impone. A los entrenadores les damos las gracias por su apoyo y por impulsar a los atletas a dar lo mejor de sí y también por dejar a las familias durante dos semanas y adoptar a sus atletas como hijos y cuidarlos allá. Así que los padres de familia tienen que saber que van bien cuidados nuestros atletas. Para mí la medalla no es la verdadera, el verdadero triunfo. El verdadero triunfo y victoria está en la inclusión, el respeto y la aceptación. Olimpiadas es un vehículo que no solamente se dedica al deporte. Durante estos Juegos tendremos el Congreso de Atletas Líderes, donde estará Alejandra con su mentora Cecilia de Rodríguez. Tendremos la Cumbre de Liderazgo, donde va a estar José Manuel, Katy y su mentora Lucía. Y lo más importante de esta cumbre es que por primera vez El Salvador estará organizando junto con un equipo y estará Paola, Amy y Gaby representando a El Salvador y América Latina. No solo el país, sino que América Latina. Para nosotros es un gran honor que ellos hayan clasificado para esta organización. Eso quiere decir que ellas van, pero no van con la delegación, pero sí van a estar allá. Gracias por confiar en nosotros y apoyar Olimpiadas Especiales y realmente decirle a Yamil que aquí está su delegación, aquí están sus ahijados, porque usted es su padrino, el tío Yamil, le dicen. Entonces, muchas gracias. Realmente ellos están súper felices, siempre preguntan, y va a llegar el presidente de Líndez, y va a llegar Yamil, porque siempre le da la importancia, muchísimas gracias. Sabemos de que a veces tiene que dejar agendas, porque pasa bien ocupada, a mí me consta que a veces no me contestan los mensajes, rápido. Pero realmente estamos muy felices que les den la importancia. Durante muchos años estuvimos, como dice, fuera del radar del deporte, y por primera vez realmente el deporte de Olimpiadas Especiales está sonando y está brillando con ustedes. Un fuerte aplauso a ustedes, atletas, que van a representar el país. Y en nombre de la gran familia, Yamil, de atletas, le quiero hacer la entrega de un pin simbólico para nosotros, pero es con mucho valor sentimental. Sabemos que de corazón va a estar usted allá, aunque no pueda asistir, pero le daremos como un símbolo de nuestra amistad y de nuestro cariño, del programa, un pin de Olimpiadas Especiales. Para mí siempre es un gusto. Mi número de teléfonos lo tienen los dirigentes deportivos, lo tienen los atletas. Trato de colaborar en lo que más se pueda. A veces la cobija no alcanza para tanto. Pero me siento, en lo personal, satisfecho, porque si bien desde el gobierno del presidente Nayib Bukele la integración, la inclusión, la equidad de género juegan factores fundamentales para el desarrollo de esta sociedad, a título personal, mantengo un eslogan o un dicho que es darle a los atletas lo que a mí me hubiera gustado tener. Y nuestros atletas son cada uno de los chicos y chicas que están aquí representados y que van a ir del 1 al 15 de octubre a los cuartos Juegos Latinoamericanos en Asunción, Paraguay. Me acuerdo también cuando me solicitaron la colaboración para la ayuda de los boletos y demás, y cómo decir que no. Así es que quiero felicitar el esfuerzo que cada uno de los atletas ha realizado, los entrenadores, por supuesto, toda la organización de olimpiadas especiales del Salvador. Se ven bien guatos, se ven bien guapas con los unisormes. Quiero decir que es el mismo unisorme que utilizó los atletas que fueron a los Juegos Olímpicos. La única diferencia es que los otros unisormes decían Comité Olímpico de El Salvador y aquí dice olimpiadas especiales. Pero son exactamente los mismos unisormes. Lo que trato de decir es que para nosotros, para este gobierno, no hay distinción alguna, todos son iguales, todos son atletas y todos representan a un país llamado El Salvador. Yo los invito a que vayan a disfrutar, a que la pasen bien, a que den lo mejor de sí, a que pongan el nombre de El Salvador bien en alto, a que se diviertan. Y después de todo esto, yo sé que las medallas van a empezar a llegar. Desde ya, para el gobierno, para mí en lo personal, son campeones, se los digo de todo corazón. Y es por eso que también estamos aquí presentes para entregar el pabellón nacional, que es el símbolo que ustedes van a llevar, el símbolo patrio que ustedes llevan a esa justa deportiva. Y como lo dije anteriormente, es para que nos representen y en todo momento pongan ese nombre de El Salvador en lo más alto. Desde ya, saben que cuentan con el Instituto Nacional de los Detortes, cuentan con Yamil Bukele, y cuentan también con la Presidenta de Olimpiadas Especiales. Hoy todos somos El Salvador. El Salvador es un momento de brillar y es por eso que nosotros, el Ministerio de Turismo, Corsatur, ha apoyado con darles también equipamiento y uniforme con un diseño moderno, que ya vamos a ver, un diseño que lleva nuestros colores, que dice El Salvador, tiene material de calidad, hecho a la medida de cada uno de ustedes, para que luzcan ese precioso nombre de nuestro país, que es El Salvador. Cada uno de ustedes, allá, representa lo que comemos, lo que hacemos, lo lindo que está nuestro país ahora, nuestra sangre, y sobre todo, el respeto a la igualdad que se vive ahora en este nuevo El Salvador. Así es que cuenten siempre con nosotros. Ahora es más fácil trabajar en equipo también nosotros, porque es más fácil apoyar a INDES, a Olimpiadas Especiales y a otras instituciones. Así es que nosotros les deseamos éxito, sigan formándose, disfruten, sigan creciendo, todos sean campeones, y recuerden que aquí y allá donde van a estar, todos somos El Salvador. Fátima Espinosa, estoy en la gimnasia artística. Mi ánimo es para competir, para poder ganar el alto de El Salvador. Yo me siento contenta, que es la primera vez que voy a Paraguay. Cácero de Guadalupe Barrera, arquitectísimo. Primero de octubre, todo va a salir bien. Voy a ganar el primer lugar. Voy a traer una medalla de El Salvador. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.